La visita, la subdirectora Álvarez trae una petición a la Corporación Municipal haciendo solicitud de un espacio de terreno mínimo de dos manzanas para que se construya un edificio o un hospital o un policlínico de parte del Seguro Social para la atención a sus derechos habientes. Nosotros como Corporación Municipal de igual manera también le hemos expresado toda nuestra voluntad, que estamos al 100%. De igual manera nosotros como Corporación Municipal tenemos propiedades de la Municipalidad que podemos brindarlas en condiciones de usufructo. De igual manera el Instituto Hondureño de Seguridad Social evaluará dicha información de la cual nosotros le estamos brindando porque nosotros como Corporación Municipal estamos interesados de que dicho policlínico se construya aquí en el municipio de Juticalte. nosotros estamos listos a brindar un terreno en condición de usufructo. Solo esperamos una respuesta por parte de las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Están parados sobre todo bajo el principio de solidaridad y universalidad. Estamos proponiendo a Juticalpa la propuesta de extensión de cobertura a través de la construcción de una unidad de salud que lo hemos titulado policlínico. Y lo único que nosotros solicitamos al señor alcalde es la donación de dos manzanas de terreno como mínimo para poder satisfacer la demanda de los pacientes de los derechos habientes de esta ciudad de Juticalpa. Ha sido satisfactoria y sinceramente nos vamos contentos, muy felices por la forma tan cálida que nos ha recibido ambos, el señor alcalde como el presidente de la Cámara de Comercio, pues nos ha propuesto la donación de un terreno a través de condición de usufructo. Pero nosotros pues como institución, pues nosotros manejamos la legalidad de que nosotros construimos en terreno propio. Sin embargo, esa propuesta la vamos a llevar al departamento legal para poderla analizar y vamos a darle la pronta respuesta porque ambos estamos interesados. Tanto el Instituto Hondureño de Seguridad Social como la municipalidad de aquí de Juticalpa estamos interesados en satisfacer sobre todo la demanda de los derechos habientes del seguro social. El presidente de la ciudad y el trabajo que ha realizado la Cámara de Comercio es tratar de construir o tener una unidad de servicio del seguro social y salud aquí en Juticalpa porque nosotros solamente servimos a la gente de Juticalpa, es todo el ancho. Entonces necesitamos una regional. Recuerden ustedes que el Hospital San Francisco también atiende personas que vienen de, gracias a Dios, que vienen de Polón, muchos vienen de Huaymaca, Francisco Morazán. Entonces no solamente sería para los afiliados de aquí de Juticalpa, sino de otros sectores y eso fortalecería esta unidad porque más personas se interesarían en inscribirse al seguro social por los tres beneficios que nos brindarían y que serían reales. Y estamos agradecidos del tiempo que ha venido ustedes aquí por la doctora Juticalpa y poner esto sobre el tapete de la mesa que ya tienen ellos todo un trabajo bastante adelantado, los felicito, y eso es la parte nuestra, la parte local, como nosotros tomamos las decisiones junto con la alcaldía para definir, junto con el alcalde y su corporación municipal, la ruta de seguir para comenzar la construcción de este político.